Recibimos con mucho gusto aquí en el estudio al doctor Raúl Alfonso Villarreal Flores, amigo de este noticiario desde hace mucho tiempo, abogado fiscalista, un excelente abogado y además coordinador de posgrado de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila. Y viene a presentarnos su tercer libro, El disfraz del dinero, evasión fiscal y la cultura tributaria en México. Suena muy interesante. Bienvenido. Gracias. Gusto recibirte. Suena interesante y escandaloso al mismo tiempo. Tuve que hacer un libro para regresar con ustedes. Yo te nada más. No, pues muchas gracias por el espacio. Pues sí, El disfraz del dinero es nuestra nueva obra. Quisimos hacerlo un poco más digerible que los libros pasados y habla sobre la influencia del lavado de dinero en todos los aspectos. Este libro lo acabé de escribir antes de que el Cruz Azul llegara a ser campeón y pronosticaba que a raíz de que... Yo pensé que porque me había pasado mucho tiempo. De un título y otro del Cruz Azul. De 30 años. Te habías tardado tanto en escribirlo, ¿verdad? No, la verdad fue que pronosticábamos que cuando Billy Álvarez, o sea, la nota salió de que el coordinador del Cruz Azul, bueno, el de la cooperativa, había sido acusado de lavado de dinero, pues tarde o temprano el equipo iba a ser campeón. Y yo decía que los equipos que no habían sido campeones iban a ser el primero Cruz Azul y después el Atlas. Pero yo pensaba que los siguientes cinco años no esperábamos que fueran consecutivos. Porque hay mucho en los deportes, hay equipos que nacieron no para ganar la final. Imagínate que si vas a un concurso y ganas, llegas a la final, pues vendiste tickets, vendiste camisas, derechos de televisión. Pero ganar muchas de las veces no es tu negocio porque prefieres el lavado de dinero de los jugadores. Desde eso hasta casos tan alarmantes como gobernadores que se ganaron dos veces la lotería y uno a su suegro. La probabilidad de que te caiga un rayo, según Google, puede ser de uno entre tres millones. Y hay gobernadores en Veracruz que fueron sentenciados y acusados de haberse ganado dos veces la lotería de ellos y uno. O sea, si ya se habían ganado la lotería al ganar, al obtener el triunfo en las elecciones para llegar y robar como lo hicieron, ¿todavía hacían tranza para ganarse la lotería? La explicación lógica que le doy es que realmente esperaban afuera de la Lotería Nacional, me los imagino ahí sentadillos, y llegaba alguien y les decía, oye, yo me gané la lotería y trae la sábana completa. Y lo que les decían es, pues yo te compro el premio mayor. Entonces ellos ya podían justificar por qué tenían 50 millones de pesos en sus cuentas. Entonces no puede que tuvieran un infiltrado adentro que les arreglara el sorteo. Eso no se puede. Eso no se puede. Lo que yo creería que es más fácil, la verdad nunca lo han expresado ellos en declaraciones, es esperar a que alguien se ganara la lotería y ofrecerles no pagar los impuestos y lavar ellos el dinero a través de comprar la plana mayor. Entonces, pues para darnos un caso, Duarte, que es de todos conocidos en el Universal, publica una nota donde nos dice que ganó dos veces la lotería y una a su suegro. Si nos vamos un poquito atrás, hay otro gobernador, dos o tres gobernadores para atrás, que ese era el modus operandi, ganarse la lotería, para poder decir, y salían en público y decir, yo compré la plana mayor en tal restaurante, creo que siempre decían que era uno del centro de Veracruz, y me estaba echando un café y compré la de esta. En aquellos momentos me cuestionaba, yo decía, yo, ¿por qué yo no tengo suerte? Y yo sí. Sí, sí, sí. Y yo creo que todos nuestros televidentes, Raúl, ¿cuál es el error más frecuente que cometen, pues estos al final de cuentas, defraudadores? Yo creo que decía mi abuelo, que en paz descanse, que hay dos cosas que no se pueden ocultar, y una de ellas es el dinero. La otra ya sabemos cuál es. Ya sabemos cuál es, entonces yo creo que una de esas, lo más importante en ellos es que cometes el error, y lo bien dice la ley, que la expresamos ahí, la ley antilavado, que cuando llegas a tener dinero, lo primero que haces es comprar carros, casas, rifas y sorteos, franquicias, entonces cometen un error en esto, ¿no? Pero cada vez es más difícil, porque si estamos hablando del pasado del lavado de dinero, el presente del lavado de dinero es mucho más complicado para la autoridad, porque ahora empezamos a utilizar criptomonedas, o haya notas periodísticas donde dicen que ya están pidiendo para secuestrar a una persona, imaginamos un secuestro, antes te pedían las maletas de dinero como en la película, ahora te piden una UCB con criptomonedas, entonces dar con ellas va a ser más difícil. Hace unos meses el primer secuestro, creo que fue Dinamarca, Holanda, unos países de por allá, que se le pidió a unos trabajadores de Apple que para soltarlos entregaran con criptomonedas. Notas que nos han estado llamando la atención es que ya hay gente que dice que gana demasiado dinero con este arte, los changuitos, que todavía no puedo pronunciarlo bien, NFTRs, que la verdad no desconozco mucho de arte digital, pero ya lavan dinero a través de decir que ganaron mucho o perdieron mucho con este tipo de criptomonedas o arte digital. Están evolucionando. Oye, pues qué escándalos. Y de esos gobernadores, pero sí, o sea, sentaban a alguien allá afuera de la Lotería Nacional y cuando llegaba el premiado, venga para acá, le van a bajar tanto de impuesto. Nosotros le cubrimos el impuesto, aquí está su lana y nosotros lo cobramos. Y como usuario, pues... No, no, pero me imagino que tenían un contacto dentro. Yo me imagino. Que les avisara cuándo iban a llegar las personas. Porque ganaban, Chuchu, toda la hoja, toda la serie. No se tanteaban con un cachito. No, con un dos, tres cachitos. Toda la serie. Toda la serie, o sea... Ahora, también cuando Peña Nieto hubo un escándalo adentro de pronósticos deportivos porque con el sorteo Melate hubo un director que armó varios sorteos en confabulación hasta con notarios y todo y pues nomás lo inhabilitaron. Pero pues habiéndose sacado el premio mayor del Melate, pues ya quedaba inhabilitado para no trabajar nunca. Como quiera se iba a inhabilitar. Como quiera se iba a inhabilitar. Y lo expreso en el libro que no puedes entender una gran riqueza sin haber ocultado bien un delito. O como dicen varios filósofos, hay ricos solo que supieron ocultar bien eso. O sea, realmente riquezas inexplicables o grandísimas solo se puede entender si con algún cubrir bien un delito. Bueno, habrá salvos excepciones. Pero lo normal es que batallen durante generaciones o años y de repente... Las leyes antilavado y todo esto han ido pues un poco perfeccionándose. Por lo que dices, no van al ritmo que van pues los delincuentes. Sí, aunque queramos, empezamos a limitarlos. En aquella época, Videgaray sacó una ley, la ley antilavado y nos decía, bueno, si compran casa y la ponen a nombre de alguien más, si compran carros lujosos arriba de cierta cantidad, etcétera, pues bueno, va a prender un foquito ahí en el SAT y te vamos a averiguar. Bueno, esos foquitos prendieron todo el país. Pero el problema es qué pasa cuando no, las leyes no van al ritmo de la actualidad, ¿no? O sea, imagínate que antes pues iban a esperar que te gastaras el dinero. Para detectar. Para detectarte, bueno, pues la discrepancia fiscal de que, oye, pues él declara que gana 15 mil pesos, que no tiene trabajo, que gana, y fue y se compró un Ferrari, un Porsche. Pero pues ahora imagínate que puedan campearlos o comprarlos a través de estos criptomonedas, etcétera, o lo muy famoso que es las cascadas de facturas, ¿no? Que está pasando en el país, cómo se están comprando facturas y lo ponemos en, lo especificamos en el libro, cómo vamos de persona moral en persona moral y hacemos una cascada hasta que se pierda el usuario. Y lo mismo iniciativa privada como entidades públicas. Hay que tomar mucho en cuenta eso porque el 86% del lavado de dinero en el país no lo hace la trata de blancas, no lo hace la venta de drogas, la venta de armas, lo hacen los empresarios. O sea, todos pensamos que cuando se habla del lavado de dinero nos empezamos a los grandes capos, pero lo que debemos de pensar son las grandes empresas, ¿no? Ahora, ¿qué tanto ha avanzado el control de la Secretaría de Hacienda para evitar todo este tipo de situaciones? Porque pues es increíble que tienen más vigilado a un empleado, a un empleado normal que de repente le dicen, oye ahí, pues gastaste más en este mes que lo que ganaste, pero con gente muy chiquita y las grandes evasiones y los grandes ladrones ahí siguen operando. Sí, porque la Secretaría de Hacienda nos checa al máximo chistoso, al chismoso, perdón, que es el banco, pero ¿qué pasaría con las grandes corporaciones que no bancarizan el dinero, una, o que no utilizan el sistema bancario? Utilizan medios digitales, utilizan empresas fantasmas, offshore, que nosotros, a mis alumnos les preguntaba cuánto se tardarían en hacer una empresa offshore en Panamá y no tardan más de dos horas por internet. Híjese. Entonces, ya es tan fácil hacer una empresa falsa en alguna isla, entonces cada vez es más difícil. Todos nos quedamos con las historias incompletas, bueno, yo soy fan de las series y cuando vi la serie de Pablo Escobar, pues se acabó donde está muerto en un tejado. No nos spoiles. Es que ahorita lo estamos transmitiendo. Sí, que murió en un techo. Claro. Ya, que murió en un techo. Totalmente encerrado. Vamos a ponerlo en la historia. Sí, pero lo que nadie nos dice es que la esposa fue juzgada por lavar doscientos, dos mil seiscientos al parecer millones de dólares en Argentina. O sea, el lavado de ella fue todavía mayor que lo que se le detectó a él. Entonces, todos nos quedamos con las historias incompletas. La palabra lavado de dinero viene desde Al Capone, de que usaban las lavanderías esas en Chicago, que les ponían un dólar y lavaban toda la noche y en la mañana decían que estaban llenos. Pablo Escobar utilizaba también el tema de los taxis. Decía que el taxi anduvo trabajando todo el día y los taxis los tenía encerrados. Claro. Entonces, yo especifico, creo, en mucho tiempo, que todavía hay muchas empresas a nivel internacional y nacional que su negocio es perder, no es ganar dinero. Aquí en Coahuila, ¿cómo andaremos? Yo creo que menos. Se ha hecho un trabajo mejor, pero sigo viendo negocios en ciertas partes de la ciudad que no tienen una lógica. te cobran tanto de renta, no tienes clientes, no entra nadie y tienes cuatro sucursales que vienen de la Ciudad de México o algo, entonces no tendría una lógica económica. Si no estás vendiendo, si no estás generando negocio, que sigas creciendo. Que sigas creciendo y que la plaza que la que estás son carísimas, te cobran 150 mil pesos al mes, entonces no hay una lógica de por qué sigue existiendo ese negocio. Que no hay que ser muy listos ni tener todo este sistema de la Secretaría. Y esos restaurantes y taquerías que tienen lleno todo el día, pero que no te dan una factura y no te cobren con tarjeta y que todo es en efectivo y que además, pese al éxito económico, tienen sillas de plástico y mesas de plástico, pero la gente sigue yendo y sigue comprando cuando no generan impuestos. El comprobante fiscal. Ahora, si quisiéramos detectarlos, los vas a detectar, porque tarde o temprano tienen que sacar ese dinero y cuando vayan a comprar algo, cuando el ego, estas personas suelen tener un ego económico, cuando quieren, imagínate ver el dinero y no quieres gastarlo, entonces ves el dinero y quieres aparentar cierto estilo de vida o quieres vivir, en ese momento es cuando se les puede detectar. Oye, todos estos detalles los podemos encontrar en este libro. Sí, y agradezco mucho, Chuchu, y que me den chance de presentar mi libro aquí. Salió en siete países, esta editorial es tirán, ya se encuentra en Mercado Libre, en Amazon, etcétera, pero aquí les traje algunos para nuestra auditoria. Vamos a regalarlos, ¿ok? Vamos a regalarlos. ¿De una vez o te vas a esperar? De una vez. De una vez. Vámonos a las primeras cinco personas que nos pongan ahí un mensaje. Quiero el libro del doctor Villarreal y rápidamente los entregamos. A los primeros cinco que nos manden un mensaje a nuestro centro de mensajes 844-11010. Vamos a hacer una pausa, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias por habernos visitado. Un placer platicar contigo. Vamos a hacer una pausa, enseguida regresamos. Gracias.